¡Suscríbete! El Seno Sedna. Nombre en inglés, Sen, Sedna. Nombre científico, Kasia Sedna. Es un arbusto originario de Egipto, Sudán, Nigeria y Nubia en el norte de África, así como la India, Pakistán y China. Senna son subarbustos herbáceas y las dos variedades utilizadas, Alejandría y Tinnebelli, tienen orígenes del desierto. La sección circular del tallo es erecto y blanco. La hoja es lisa, verde y dispuesta entre tres a seis folletos, ovoides y alargados. En el roce, obtenemos un olor de maní causado por el rico contenido de derivados de antraceno B en derivados de naftaleno y flavonoides senósidos. Con una altura media de tres centímetros, de flores amarillas, el Senna crece de agosto hasta la primera helada. Se agrupa en espigas densas, las vainas son planas, membranosa y oblonga. Contienen, en seis a ocho protuberancias, semillas que resultan tóxicos. Fue utilizada por primera vez con fines medicinales por los médicos árabes en el siglo IX d.C. La planta deriva su nombre del árabe Senna y de la palabra hebrea Cassia, lo que significa desprendió, una referencia a su corteza desprendible. Durante mucho tiempo se ha utilizado en Arabia tradicional, así como en la medicina europea, principalmente como un catártico. Las hojas fueron elaboradas en un té y se administran como un laxante fuerte. Debido a que a menudo es difícil de controlar la concentración de los ingredientes activos en el té, se puede obtener un efecto impredecible. Nombres comunes del Sen, Cassia, Cassia, Senet, Pitusgarri, Sen de Alejandría, Sen de España, Sen de India, Sen de Jartum, Sen de Siria, Sen de Tinnebel y Nubia. Propiedades del Sen para la salud. Estreñimiento. Comer hojas de Sen o té de hojas de Sen, animará a los movimientos intestinales. La hoja hace que las paredes del intestino grueso se contraigan, lo que empujará las heces a través del sistema. Debido a esta capacidad, las hojas de Sen es útil para aliviar el estreñimiento, a menudo conllevando a evacuaciones dentro de 6 a 12 horas después de la ingestión. Anti-inflamatorio. La hoja de Sen tiene una sustancia anti-inflamatoria natural. Si bien esto tiene beneficios generales de salud, también hace que sea útil para aliviar algunos de los síntomas asociados con las hemorroides. Antiparasitario. En 2010, Pharmacognosia Investigación publicó un artículo en el que se encontró que el extracto de hoja de Sen detuvo la movilidad del parásito durante un estudio de la línea celular. Antibacteriano. Los aceites esenciales, taninos y otros compuestos en el Sen poseen propiedades antibacterianas. Estos pueden inhibir el crecimiento y proliferación de microorganismos tales como bacterias, hongos y parásitos. Anemia. Dentro del mismo estudio anterior en ratas tratadas con el extracto mostraron signos de mejora en términos de la anemia, niveles bajos de hierro en la sangre, y el daño de órganos causados por los parásitos. Enfermedades de la piel. Los aceites esenciales, resinas y tanino en el Sen, pueden aliviar la inflamación de la piel. El Sen se utiliza en la medicina ayurvédica para este fin. Se hace una pasta, que puede ser utilizado como una compresa para curar heridas y quemaduras. Infecciones de la piel. La propiedad antibacteriana del Sen puede ayudar en el tratamiento de dolencias dermatológicas o de la piel. La pasta hecha de hojas de Sen es eficaz en el tratamiento de infecciones de la piel como el acné, así como las enfermedades inflamatorias como el eczema. La acetona y el etanol presentes pueden combatir los microorganismos que causan el acné. El cabello. El Sen se puede utilizar de una manera similar como la ena para el cabello y el tratamiento de los problemas del cabello sano. Algunos de sus beneficios para el cabello son los siguientes. Un cabello más fuerte, cabello más grueso, brillante, pone reflejos rubios de forma natural y evita la caída. Limpiar el colon. El Sen ha sido considerado como una hierba de limpieza debido a sus efectos laxantes. La hoja de Sen se utiliza en la medicina tradicional china para eliminar el calor acumulado en el intestino grueso, lo que ayuda al cuerpo a deshacerse de la comida estancada acumulada en el estómago. Hoy en día, es ampliamente utilizado en la limpieza del colon antes de la colonoscopia y otros tipos de cirugía de colon. Perder peso. Es alta en fibra lo que ayuda a la limpieza intestinal, es baja en calorías y sabrosa, ayuda a aumentar la ingesta de líquidos lo que provoca que comas menos, ayuda en la eliminación de toxinas y alimentos no digeridos en el intestino grueso. Esta limpieza y desintoxicación apoya la absorción adecuada de nutrientes y óptimo metabolismo, lo que resulta en la pérdida de peso. Indigestión. Se ha encontrado que es eficaz en el alivio de ardor de estómago, náuseas, gases, distensión abdominal y eructos asociado a la dispepsia. Algunos remedios caseros con Sen. Para eliminar los parásitos, en adultos. Verter una cucharadita de hojas de Sen en una taza de leche de coco y hervir por 5 minutos. Tomar una taza antes de dormir. Para el estreñimiento crónico. Poner en una taza de 3 a 6 vainas de Sen y un gramo de jengibre fresco, echarle agua hirviendo y dejar reposar de 6 a 12 horas. Colar y beber. Para la limpieza del colon. Poner en infusión una o dos vainas de Sen, un gramo de jengibre fresco y uno o dos clavos de olor en una taza con agua hirviendo y dejar que hierva por 15 minutos. Colar y beber. Recomendaciones. Los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan que el Sen no debe utilizarse durante más de dos semanas, ya que puede poner en peligro el funcionamiento normal del colon y del hígado. En caso de embarazo o la lactancia, debe utilizarse solo después de consultar al médico. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. Amigos. Amigos.